Ya nos montamos al bus, la verdad que fue una experiencia. ¡Adiós! Y bueno, primero, lo primero que se encuentra es un espejo para vernos. Bueno, luego tenemos acá como el escritorio, típico, tele. Ahí está la calefacción que, ¡Dios! Yo soy demasiado friolenta. Luego acá hay un mueblecito. Luego, bueno, acá la cama. ¡Ay, la cama se ve súper rica! ¿Y qué más? A ver. Bueno, me da cómodo que no sé esta puerta. ¿Qué es? ¿O qué pedo? Bueno, parece que no es nada. Espero que no sea nada. Luego, acá, baño este armario. Bueno, tenemos la batita, you know, para colgar. La caja fuerte, necesaria. Para poner los zapatos. Y bueno, cajones. ¿Ya vieron eso? Se prende la luz. ¿Qué es esto? Ah, bolsete de basura. Y, oh my god. Este es el baño, marica. A mí nadie me va a sacar de ahí. A mí nadie me va a sacar de ahí. Les juro que nadie, pero la verdad, nadie me va a sacar de ahí. Pero yo no sé, pero yo soy muy friolenta. Y eso está en 23 y yo todavía tengo frío. Entonces, les voy a subir. Pues está en 26. El piso se siente... Ay, que el piso se siente el lado. Realmente, yo lo único que estoy esperando es cuando digan, ya podemos ir a comer. Y a comer. Tengo una hambre. No traje ni una polera ni nada, ni siquiera. Creo que más tarde voy a convencer al otro modelo que me acompañe como por afuera del hotel a comprar como snacks. Para tener, por si acaso. Llegó la hora de ir a hacer nada. Bueno, ya volví de cenar. Ay, la verdad es que esto está muy rico. Entonces, me iba a buchar, pero la verdad es que creo que mejor me voy a buchar mañana. Pues antes de ir. Terminé de comer, fui a que me probaran una ropa. Y pues ya ahorita me voy a hacer como mi skin care. Pre pijama. Y a dormir porque me tengo que adelantar 5 y media a N. Y es hora a las 6. Donde la maquilladora, que bueno, es acá al lado, menos mal. Así que, nos pide mañana. Bueno, ya estoy yendo a que me cambien. Estoy llegando como 10 minutos tardes. Pero, llegando. Bueno, acá ya están viendo todo. ¿Cómo se va a hacer? Este es el peinado. Y el make-up. Súper natural. Precisamente, ahora vamos a desayunar. Ahora, este es el look para la piscina. Y por allá está la estilista, el cliente. Y están hablando al modelo. Vean que lindos quedan mis rolos. Me encantan. Y ando con las ojeras súper hinchadas. Porque debería venirme la regla. Y es como que antes esto acá. O sea, retengo un montón de líquidos con toda la cara. Pero bueno, espéremelo correga. Esa es la piscina. Marica, acabo de verle todo a un señor. ¿Por qué no usan boxer debajo de la ropa de baño? Por allá están. Con el otro modelo. Bueno, he vuelto a mi habitación. En lo que setean el próximo lugar. Ay. Bueno, sí. En lo que setean el próximo lugar. Y para las chicas del modelaje. Que ven mis videos. Esto es lo mejor que se pueden comprar. ¿Saben por qué? Porque es un bloqueador. Irá tanto. En barra. Esto es súper personal. Y es como que te lo puedes echar. Encima de tu maquillaje. Y no te borra. No. O sea, no te quita. Y de maquillaje. Y te protege. ¿Para qué más? Miren. Parece que no me hace nada. Ahora estamos en la suite. Estamos grabando como que de pareja. Tipo en la habitación de pareja, ¿saben? Esta es la vista desde la habitación de pareja. Ya. Acabamos de hacer la escena de enamorados. En la habitación. Ah. Y ahora cafecito y almorzar. Como la de pasada. Vamos a pedir a comer, mamá. Diga hola. ¿Mi abuela? ¡Olguita! Diga hola. Hola. Acabamos de almorzar. Y ahorita estoy yendo a que me retoquen mi make-up. Y pues a cambiarme. Este. La verdad es que el día se ha pasado como súper rápido y a la vez lento. O sea, no sé cómo explicarlo. Como que parece que hubiese sido, que fuese más tarde. Porque hemos hecho un montón de cosas. Pero todavía está temprano. Bueno, ahora me han hecho la toma del almuerzo. Y estamos esperando para hacer la cena. No he llegado a grabar mucho, pero si por ahí veo videos o alguien ha grabado, les paso. No hay nadie. No hay nadie. Acabamos. Acabamos el primer día. Bueno, ahora tengo que poner a avanzar cosas de la universidad. Porque uno no es solo bonito. Uno también es un futuro arquitecto. Entonces, bueno, hoy el día fue largo, divertido, cansado. De todo un poco. Mañana también se prende a largo. Voy a tratar. Ojalá. No sé si ya voy a ver cómo me pasan videos. De todo. Pero bueno, ya será de avanzar cosas de la universidad. Y dormir porque mañana tengo que levantar a las 6 a.m. Para que. Para que le diga adiós a mis rulitos. Porque mañana quieren que esté en las 6 a.m. Así que, bye. Hoy toca, ¿qué era? Toca spa primero. La toma de spa. La hora del desayuno. ¿Qué te pides? ¿Qué te pides cómo hacer? Todo el video de mañana. Ah, mira, tú estás aquí con las manos adentro. ¿En la segunda también? Sí. ¿Y necesitas? Ella actuando en una película. ¿Será que ganar un Oscar por esta subida? Vean el siguiente capítulo. ¿Será que qué? Ganar un Oscar del año. O perfil hacia su izquierda. Isa, alguien, no sé, no. Ellos en escalera. ¿Qué te pides? Yo quiero tener un lugar así en mi casa. Yo hoy he sido una diva. Me han hecho masaje, tras masaje, tras masaje. La vida es que me merezco. Hacemos palyate. Nunca mi vida me ha subido en un yate. Ay, yo sí mismo. Con tal de que no me tire a ganar, porque no sé. Guapa, mi Gaby. ¡Ea! Aquí, prestamos de mi yate. Te lo presto unos días. ¿Este va? No, no, no. Qué elegancia la de Francia. Mira a Olguita aprovechando. Mira la, figuretita. La primera vez que entro, a un yate. ¿Cómo se llama señor? En la cocinita. ¿Cómo está el Diego? ¿Va a comer? Cuarto. Literal, tal cual. Gente, ya no creemos en nadie. Me acaba de enchufe. El salvador del sal. Estoy color carbón. No saben, no se imaginan el sol que está haciendo. Menos mal nos han puesto loqueador, pero igual está como súper fuerte. Ya estoy chambuscada. Y ahorita estamos en el yate. A mí me da un poco de miedo porque yo no sé nadar. Pero pues ahí agarrándome de la grandita. Y dándole a todas. Dios. Muele la cabeza. Bye. 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 ¿Te distraes? No, no te distraes. Te cansas físicamente. Eso sí lo es, pobre. ¿Te distraes? No, no te distraes. No te distraes. Solo que haces. Solo es en vez de tirar en tu cama, llores en tu boca. Esa era mi diferencia. Te metes al baño y una lloradita y vuelves a estar. Y vuelves y tienes que trabajar. Y luego tiras miedo. Hola. Aquí con dos modelos. Esclosive. Ay, esclosive. Bienvenido. Chacau. Estamos a punto de hacer la última toma. Este es el outfit. Este vestidito. Sensual. Te vas a pensar que es lindo ese vestido. Y ahora, a emborracharnos. Quien nos vea, oíste, la buena vida, la poca vergüenza. Ay. Pima. Pero, ah. Mi gente, hemos acabado. Gente, ha sido una locura. O sea, de verdad. Ser modelo no es tan fácil como parece. Se los puedo jurar. O sea, hoy, miren. A mí me gusta poner más negrita el tono. Pero hoy, mi rodilla era más oscura que yo. Y hoy, soy del color de mi rodilla. Hoy me voy todo el color de mi rodilla. El suelo ha estado insoportable. Me ha dado dolor de cabeza. He estado estreñida. He pisado caca de paloma con el pie, sin ningún zapato. He estado súper hormonal. He llorado. Me he enojado. O sea, es que. Pero ante todo el profesionalismo. Aquí estamos. Hemos acabado. Todos estamos matadísimos. Pero felices. Vamos a ir a comer. Este. Y bueno, nos vamos a estar locas. Vamos a comer. Pero nada. Estoy muy muy feliz. El lugar es hermoso. La gente que te atiende es súper linda. La comida está súper rica. O sea, la verdad. Creo que ha sido un buen trabajo. Un buen viaje. La habitación. Ay no, no me quiero ir de esta habitación. De verdad. Me encantaría poder me quedar como perritillas. Pero hay que volver a la realidad. Hay que volver porque ya tengo que entrar a la universidad, etc. Y nada. Entonces voy a intentar volver a tomar mis videos. Porque uno, a mí me gusta. Me gusta hacerlos. Pero he estado pero full. Pero voy a volver. Voy a volver a ver. Así que voy a ir a comer. No. 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 Gracias.